La concejala de fiestas de Segorve, Soledad Santa María, ha dado a conocer los actos programados con motivo de la Navidad, que suman un total de más de 40 actividades durante todo el mes de diciembre y hasta el próximo 9 de enero. Para ello, como viene siendo habitual, se han editado carteles y un tríptico en el que recoge todas las actividades que se van a desarrollar dirigidas a todo tipo de público, en el que se incluyen exposiciones, un ciclo de teatro, varias audiciones musicales, además del concurso local de Belénes, el festival infantil, la campaña de recogida de juguetes y las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos. Actividades que, según comentó la edil de fiestas, han aumentado respecto al año anterior, a pesar de que, a consecuencia de la crisis que atravesamos, el presupuesto se ha visto recortado. Ha habido un recorte en todo lo que son presupuestos y, sobre todo, en el tema de la actividad por el tema de la crisis. Y lo que sí que hemos intentado, con la colaboración de todas las concejalías del Ayuntamiento, cultura, comercio, servicios sociales, las pedanías, asociaciones, el propio conservatorio, hacer una programación para todo el mes de diciembre y parte de enero hasta el día 9, con 41 actos, donde van a poder disfrutar tanto los más mayores como los más jóvenes y como los niños. Es decir, que este año contamos con un presupuesto de 14.845 euros, donde de ahí, de ese presupuesto, sale todo lo que son las cabalgatas, tanto la de Reyes como la de Papá Noel, el alquiler de carruajes, la compra de caramelos, la megafonía... Como novedad, la participación de la Parroquia de Santa María con la realización de una serie de talleres de objetos navideños. Este año se ha sumado también a esta programación de Navidad a la Parroquia de Santa María, donde también va a colaborar con nosotros, en el festival que ponemos de muñecos de pinchables en el pabellón, donde por las tardes también se van a incorporar talleres que hace años que tampoco se hacían. La Parroquia de Santa María también se junta con nosotros y también hará una tarde con la realización de objetos navideños, que lo va a programar directamente la Parroquia de Santa María. Luego decir que tenemos los conciertos, hay audiciones, están los conciertos, tenemos teatro, habrá cine para los niños, estarán los contacuentos, estará la cabalgata de Peñalba... Lo que hemos intentado entre todos es que la Navidad, lo que es la campaña de Navidad, lo que es todas las actividades de Navidades, pues el que salga como todos los años, con un coste mínimo y con mayor participación de gente que ha querido colaborar con nosotros para que no se note lo que todavía estamos viviendo en este momento, que es la crisis económica.